el biomaratón de otoño es un evento de ciencia ciudadana para dar a conocer la biodiversidad de tu entorno cercano solo tienes que salir al campo y hacer fotos a todo lo que veas puedes hacerlo con el móvil o con tu cámara preferida únicamente tienes que subir tus fotos hay naturalist una app que registra observaciones de plantas hongos y animales e identifica las especies que te encuentras podrás unirte al proyecto del biomaratón de otoño de tu zona en naturalist punto org pero no hay más este biomaratón sirve para prepararnos para primavera cuando tendrá lugar el city nature challenge un evento que nos permitirá demostrar nuestro compromiso con la naturaleza a nivel internacional así que si sales por alguna de estas zonas del 13 al 15 de noviembre tendrás la oportunidad de enseñar al mundo los tesoros naturales que viven en tu entorno ya sea en el campo o en la ciudad los datos recopilados podrán usarse en proyectos de divulgación y conservación y competirás por ver qué municipio está más comprometido con su biodiversidad consiguiendo entre todos poner en valor nuestro rico patrimonio natural y todo esto está en tus manos biomaratón de otoño 2020 ¿te apuntas?